Japón ha completado las primeras pruebas de transporte de hidrógeno licuado por vía marítima del mundo en el marco de un ambicioso proyecto con el que aspira a comercializar en la próxima década una cadena de suministro de esa fuente energética. La base de operaciones del proyecto, que ha llamado la atención por su escala, inédita hasta ahora, está en una isla artificial situada cerca del aeropuerto de la ciudad japonesa de Kobe, en el oeste del archipiélago, donde se encuentra el atraque del suizo Frontier, el primer carguero del hidrógeno licuado del mundo. La iniciativa cuenta con el apoyo de los gobiernos de Japón y Australia y está liderada por un consorcio de siete empresas niponas, con Kawasaki Heavy Industries al frente, que busca replicar con el hidrógeno su éxito como constructor de cargueros de gas natural licuado. Japón consume varios millones de toneladas de hidrógeno al año en la actualidad, pero solo una porción está distribuido, entre 10.000 y 20.000 toneladas. El resto se usa en procesos de refinamiento de petróleo o la producción de semiconductores y el consumo se limita a uso interno en las fábricas que lo producen.